Televisión Ben No se le mueve, malo Entonces ya se acabaron los caballitos señora Si no se busca otro tubo y se lo pone usted ahora Y usted garantiza que si pone el tubo coge todos los canales Porque nunca pude coger el 7 Pues yo le aseguro que se lo cogeré Ahora me tiene que decir que tamaño de tubo necesita su aparato No menos de 22 pulgadas Sopla San Miguel 22 pulgadas Yo no tengo a mano más que un tubo de 10 pulgadas señora Ay yo me conformo con tal que me suene el aparato De que se lo suene sabido Yo soy famoso por mi trabajo Poner tubo es mi especialidad La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón La televisión, televisión con su muñequito y su vacilón Dígame usted, me lo podía poner esta misma noche ¿Cómo no? Con tal de que no haya quien me moleste cuando trabajo yo se lo pongo Nadie molestará, no hay niños en la casa, estoy solita Ay solita, como me gusta caballero a mí trabajar solita Sí, estoy separada de mi marido Y necesito la televisión para divertirme ¿Quiere decir que se dejó de su marido? Sí, es imposible vivir con un hombre tan celoso Imagínese que cada vez que hablo con algún amigo Ya tiene la navaja en la mano Este asunto se pone feo caballero Casi siempre está preso Casualmente salió ayer de cumplir 90 días Porque le rompió la cabeza El cobrador le aseguro que tiene mi póliza No me gusta este negocio, señora Y con todo eso usted quería que yo fuera a su casa esta noche Claro No encajo, usted es boba Entonces me quedo sin tubo esta noche Oiga señora, lo que se sobra son tubo y televisión, men Pero Arranca, que el gran negocio es que me voy a buscar yo Y luego nada menos que la doña quiere 22 pulgadas La televisión, televisión Con su muñequito y su vacilón La televisión, televisión Con su muñequito y su vacilón La televisión